...momento de las 11 y media de la mañana. Así es, una personalidad conocida en su momento en los años 90 en el mundo del espectáculo que, si te digo el nombre por ahí no lo tenés, Javier Belgieri, pero si te digo Nico de Brigada Cola, sí, Nico de Brigada Cola, vuelve a estar involucrado en un hecho policial. Ya había estado él detenido en el año 2017 tras robar un gimnasio en el Partido General San Martín. Vuelve otra vez al delito, vuelve otra vez a cometer un hecho delictivo en un supermercado y tenemos imágenes, recién pasó, 11 de la mañana del día 5. Hoy Nico de Brigada Cola que roba en un supermercado, lo pueden ver ahí simulando tener un arma, seguramente se va a dilucidar en minutos si efectivamente estaba armado o no, es un supermercado de la cadena Día, también ahí en la misma zona norte del conurbano bonaerense, queda captado por las cámaras, evidentemente... Sí, ahí estamos viendo la flechita este, marcándolo. Claro, está ya, digamos, a la imagen que tenemos de Nico de Brigada Cola, evidentemente no es el mismo, digamos, ya ha avanzado la edad. Como te decía, ya estuvo involucrado en hechos policiales, ahí vemos las imágenes de Nico cuando estuvo con Guillermo Franchero en la zona de Brigada Cola, se me hizo muchas películas, también estuvo en Lola hasta de fiesta con Flavia Palmetto. Había tenido una, seguramente los compañeros van a desarrollar un poco más lo que había sido su carrera, que parecía ser exitosa, termina involucrado no solo en hechos delictivos, sino en adicciones que lo llevan a, sin duda alguna... A delinquir. Sí, en la década del 90... Que lo llevan a delinquir. Claro, en la década... Simentablemente. Con Brigada Cola, bueno, uno de los personajes más importantes, más mencionados, y me acuerdo, Pame, chicos, que en los últimos meses, en una entrevista con Gastón Paul, él confesó que, bueno, atravesó una larga batalla contra las adicciones. Claro, preso de sus adicciones. Claro, por eso digo que el antecedente de este robo es preocupante y angustiante. No es el primero de los chicos prodigios de la televisión que terminan mal. Totalmente, sí, sí, se da mucho. Y además que contó que empezó con su... Él arranca en televisión desde muy chiquito y a los 13 años empieza a consumir alcohol, drogas, muy rápido, desde muy chiquitito su adicción y por eso también una pelea tan dura, tan largo. Sí, él lo cuenta. Con esas noticias que no nos gusta contar. No, claro. No, claro.